Hola chicos, bienvenidos a Momiflade, estoy en un nuevo juego de Roblox, se encuentran las banderas y como ven ahí arriba en mi nombre tengo que encontrar 235 banderas y yo tengo 0 así que vamos a comenzar por este mapita del spawn, hay otros mundos, otros mapas pero aquí en este mini campamento, miren encontré esta banderita, suiza, ya la tengo desbloqueada ok, y dentro miren aquí de la carpita está Alemania, wow hay que buscar muy bien chicos ay me encanta ya saben aquí, me dejó entrar bien chicos, hay un parkour, bueno esto no se ve muy difícil y hay espacio suficiente para brincar bien por aquí, y aquí sí que me cae chicos, tienen que ver cuál es el que no los deja caer ok, miren por aquí tenemos al lado izquierdo una nueva banderita, ahí está para que la puedan ver, eslovaquia desbloqueada y es legendaria, wow nos pasamos estos lásers, cuidado se mueren, y por así le está aquí, por acá se sale supongo ok, vamos a ver si podemos ingresar al pozo o no, sí, un mini laberinto en el pozo ok, estoy perdida, pero bueno, vamos a seguir chocando a parejas, a ver si es que encuentro alguna banderita, debe de haber, aquí hay una, Portugal, ok, sigamos buscándose, no, ya me tengo que hacer restos chicos, para salir de acá, muy bien, a ver por aquí, por aquí, ay que nervio, siento que estoy pasando por los mismos lugares a ver, por donde me voy, esta es nueva, ok, tenemos a Argelia, bien chico, bien, aquí arriba creo que había uno antes que brinque al pozo, pero es un player, a ver, sí, estaba escondiéndome una banderita miren aquí arriba están los Estados Unidos de América con sus 50 estrellas, muy bien, ya la tenemos desbloqueada y aquí adentro creo, sí, tenemos Argentina sobre la camisa roja a ver, donde más nos vamos hay muchas banderas todavía por desbloquear, yo las voy a encontrar a todas para que vean dónde están las ubicaciones miren, una nueva banderita de Finlandia y a ver, a ver, lo de allá son los otros mundos aquí, miren detrás de este muro, está el Líbano, no común recuerda las peces sobre la palmerita encuentran a esta otra bandera legendaria, bien tenemos legendaria, no común, es raro ok, aquí miren una playita debajo de esta sombrilla, amor, marruecos muy bien, aquí está otra cajita, a ver, vamos a ingresar aquí porque está Australia bien común a ver, a dónde, a dónde, uff, me estoy perdiendo ay, ok, casi me voy al parkour de arriba, pero aquí estaba Dinamarca uy, miren, podemos traspasar los brazos y yo creo que por ahí también vamos a encontrar alguna banderita a ver, vamos a ver si no me caigo, qué nervios, bien por aquí, no, no, mi cabeza se va a chocar tanto llevo recién 15, vamos a ver, a ver ching, ching, bien, estamos arriba y está Japón muy bien, también era legendaria aquí debajo de esta palmera Jordán y a dónde me voy esto ya creo que pertenece a otro mundo, miren detrás de esta piedrita bueno, piedrota, encuentran otra banderita allá en la esquina también, Colombia y en la esquina aquí en esta vez, vamos a ver está desbloqueando Birmania ok, es un volcán, ahorita voy a subir también y aquí sobre este palo tenemos a esta otra banderita esta soquilla, ya la tengo, muy bien no estoy variando esta, uy, no, no la tenía esta de acá, muy bien está un árbol seco, congo, ok tú, Bangladesh, bien desbloqueado está así, viene de ecuatorial, muy bien a ver, a ver, a dónde me falta ahí uy, miren, una llave roja pero antes me llevo esta banderita y wow, qué bien chicos, vamos a tener que abrir candados seguramente también va a ver al Mad Parkour si todo me está gustando está muy bonito este juego así que te lo voy a dejar en la descripción del videito ok, por acá ya vi esta celeste con blanco y luego tenemos a El Salvador no como un, no, ok esta, miren, otro árbol seco de Eritrea ok, dónde más, yo creo que ya podemos subir al volcán a ver, bien, aquí a medio camino tenemos una banderita bien, amigo Camerún, uy, te puedes ir subiendo ahí va el amigo Totinito ok, esta, gracias amigo y dentro del volcán no, no encontré ninguna, chicos esto aquí es Rumania ok, por acá, uy, no bueno, sí, no está tan difícil otro parkourcito más necesitamos estos bloquecitos las escaleras ok, seguimos subiendo por aquí y, uy, sí, bien bueno, si brinco luego me decían de que pasar otra vez el parkour Austria es raro y van rápido otra vez pasamos el parkourcito uy, ahí va la miga por aquí, bien y subimos otra vez las escaleras ok, ya fui por allá más parkour muy bien por acá, bueno pero ahí tenemos una banderita miren y, quién es gana legendaria, chicos bien ok, uy, no aquí abajo espero no caerme desbloqueamos una legendaria sí, está bien está un poco de así ok, por aquí más parkourcitos creo que ya me lo pasé a ver, vamos a revisar me estoy en este parkourcito con bloquecitos de piedra uy, no tenía era filipina y aquí está cuál es a ver España muy bien a ver esto detrás del árbol Rusia ok, ok sigamos buscando más banderitas ay, chicos a ver si las toco y ya las tengo y ya me pierdo a ver uy, qué pasó ok, quiero subir a este arbolito porque miren ahí arriba tenemos otra banderita frente a ese poquito de agua Reino Unido ok ¿dónde más podemos ir? aquí hay más a ver déjenme ver uy, sí miren ahí sobre este árbol ok creo que puedo subir a este pino y de uy me caí al agua bien porque aquí abajo está la India y lo bueno es que hay escaleritas para subir ahora sí continuemos ¿dónde está? el arbolito que dije ay, aquí no bueno ya me caí luego regresaré vamos por estos rulos de hielo porque me llama esta bandera Kenia y ahora tengo que regresar hacia el otro extremo por aquí por aquí esto no está fácil y llegamos a aquella escalera subamos uy, sí ya te vi está en la esquinita y hay más camino por abajo a ver había más escaleras por acá miren chicos miren esta esquinita otra bandera Senegal muy bien vamos a aprovechar entonces las escaleras por aquí por acá estas ya las tengo también hay allí como una puerta oscura yo voy a ver si te puedo entrar por ahí también si te importa o algo miren ahí abajo ok miren otro mundo con nieve aquí está chat común a ver qué encontraste aquí abajo amigo Islandia en esos dos montoncitos de nieve también hay otra banderita no común oh wow esto está a ver si faltaba Singapur aquí arriba de la casita bélgica junto a la chimenea esta pero no me deja entrar no solo a papá nueve puede pasar a ver esta cuál es Etiopía muy bien no común desbloqueada entonces sigamos buscando más banderitas que están muy bonitos de fuego chicos Vietnam y ahí ya vieron miren una llave blanca ya quiere abrir los candados en qué mundo será vamos a seguir entonces wow aquí arriba de este arbolito tenemos a Chile y aquí abajo que tiran ok sigamos entonces buscando más banderitas todavía nos faltan muchas checa la república checa por aquí brincamos brincamos ok más parkour pero pues no es tan difícil así que me los puedo pasar mi rey mediano para los parkour uy miren moviendo la cámara pude ver esta banderita aquí detrás Polonia a ver si continuamos nuestro parkour listo y grande bloqueamos Países Bajos creo que era Holanda ok por aquí sobre estas roquitas también está Cuba así ok sigamos donde más wow veo muchos colores por allá al fondo ya vamos a ir ya vamos a ir otra banderita más para la colección arriba chicos vamos a ver Maldivas ay no necesito subir al árbol y del árbol para allá si ay si se puede chicos ok aquí estamos Maldivas muy bien ay Cajazán no o algo así chicos algunos no los pronunció bien ahí está y sobre este pinito lleno de nieve vamos a ver qué bandera es esta bien lo tenemos Malasia y aquí está un poco más oscuro así que sí nos dejó entrar miren a ver no veo nada ok aquí abajo sí hay una banderita coreana del norte a ver si puedo salir sí muy bien uy 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 ya vi miren ahí hacia el lado derecho abajo ok a ver ok puedo caer tranquilamente eso es Croacia bien chicos a ver esto que quería ver que les dije si me dejan entrar wow sí nos dejó entrar muy bien más parcursitos entonces vamos ching ching ok ahí nos está nos repití por acá muy bien este 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 y este ay chicos uy aquí me había caído no no quería la cámara pero sí miren ahí está ok aquí al lado izquierdo hay una banderita me voy a pegar para no caerme laos muy bien dejo la uy sí continuamos porque ahí al fondo hay otra banderita y esta y esta ¿cuál es? Georgia estoy otra vez en el pan porque aquí arriba de este árbol estaba Pakistán cerca al mini campamento ok ok estoy yo ahí al fondo pero soy esta ay chico no sé qué pasó no sé si es un bug del juego este es mi cuerpo este es mi cuerpo yo soy esta muñequita fea no me gusta devuélveme mi cuerpo ¿será que me tocó? a ver voy a perseguirla porque necesito tocarla a ver si es que me convierto en yo no puede ser miren es una ladrona se metió al puso no aquí está la verita miren mi carita de malota aquí está ven tengo que tocarla creo no lo sé no lo sé aquí está wow esa cara es mi doppelganger no me ha devuelto mi cuerpo me voy a hacer receta ay que fea esa cara que miedo miren estoy viendo que pudo haber usado y aquí hay un body swap dice por 15 robux se ha gastado 15 robux para robar mi cuerpo mi cara mi personaje chicos bueno ya la recuperé así que miren acá hay un conejito bueno son orejas son orejitas vamos a ver no otra vez tiene mi cuerpo somos gemelas ahora ay es el cuerpo de mi conejo ay que pesada mía me volví a robar el cuerpo bueno ya lo tenía ¿no? pero ¿cómo hace? así no te voy a dejar que juegues como yo yo con tu muñequita fea no me gusta está muy enojada ok creo que ya no está persiguiendome si pasemos este parkour qué raro chicos voy a estar aquí tenemos esta banderita no común miren lo que pueden hacer wow robarse de otro sueldo mis conejitas no sé qué hace ahí bueno por aquí Kuwait debe ser o no Oman está aquí a ver dónde estaba que hay detrás de esas rocas y creo que ya está por el pan así que me voy al desierto aquí hay una palmerita y abajo tenemos a Sudáfrica libre de la muñequita enojona ok por acá ay ay no 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 es otra miren bueno esto va a pasar esto es difícil creo Tailandia está acá es que está abierto no veo muchas cosas secretas dónde buscar o sí a ver bueno vamos a ver por acá bien uy allá ok y esta es ahí y aquí hay una casita abandonada sí ok si subimos las escaleras por el techo podemos pasarnos este parkour por acá por acá muy bien lo tenemos por acá a ver tenemos Arabia Saudita no tengo robo chicos pero para ver cómo funciona esto imagino que se tomó alguna poción creo que vi por aquí en la tienda aquí arriba en este otro techo Siria ok aquí está Canadá ¿no? sí Canadá muy bien aquí miren detrás de estos barrilitos Corea del Sur barriles muy bien esa no la tengo Yemen o Yemen ok me está en Yemen eso Indonesia muy bien uy miren aquí Noruega bien me dejó entrar esta monta en la pirámide ¿verdad? ok por aquí brincamos wow hay mucha lava más laces chin chin chan tenemos Egipto sí las pirámides de Egipto a ver por aquí arriba había otro Sudán y ya me fui de largo vámonos aquí a ver bien aquí está Armenia y más allá que hay hay un player por aquí quita la bandera ¿vieron? había una entrada ahí y es por acá he tenido que darme la vuelta a ver miren aquí está bien se puede ingresar fácil tenemos a Timor legendario muy bien por aquí ahí está tan mal tampoco tengo espacio ok Irlanda a ver por aquí uy no te caigas sí lo desbloqueamos muy bien a ver miren un mundo de caramelos un mundo mágico ok uy aquí detrás de las donuts gigantes está Ecuador muy bien y te invito a que comentes de qué país estás viendo mis videítas me gustaría mucho mucho saber de qué país me están viendo ya que estamos jugando esto gambía y es como una celebración chicos porque si no me equivoco ayer ya llegamos a los 2.000 suscriptores y un poquito más así que pues estoy muy feliz así que pues decidí grabar este mapán que me ha costado mucho mucho he pasado mucho buscando editando y todo este mapa ok por acá tenemos a Butang uy que era es un dragón debajo de esta galletita ok ahí arriba no he ido no gabón y aquí también vi sí aquí entre estos caramelos costa de manfil ok no como donde más me falta ir ok ok miren qué lindo que se ve aquí no te tengo creo afganistán esta vaca chicos y miren podemos subir también estos caramelos no esto como se llamaba no recuerdo chicos que cor creo que dicen otro juego algo así bueno aquí en estas montañitas amarillas de caramelo tenemos ahí un par de banderitas miren detrás de esto es mi lado Albania un sanguchito a ver y no no hay nada un chepetín por allá a ver creo que no he ingresado las casitas todavía por aquí uy sí tenemos la bielorrupia común ahí está me deja bien pero no hay no ay sí hay miren ya me iba barbados común también esta ya la tengo creo que fue la primera ay miren una llave rosada sí dónde estás candadita aunque te quiero abrir ah bien tenía esta que estaba arriba de la palmera colorida allá por aquí esta a ver uy no la tenía Bosnia y Herzegovina dice ok por allá a lo lejos creo que ya me he hecho la vuelta ok desbloqueamos avenir y otro percursito más que está fácil chicos hay mucho espacio para brincar por aquí por acá muy bien vamos a ayudar con este bastoncito de caramelo vamos a subir y tenemos a quien a ver a quien pertenece Guinea muy bien aquí abajo miren vía Brunei esta Andorra no la tenía a ver vengamos uy aquí hay una déjame subir pino muy bien ya casi sí le sopo muy bien por aquí ahí estoy montoncita pero al menos no subí creo que subí al día allá aquí en el techo tenemos a Guatemala a ver listo por acá esta no la tengo ok y esto desbloqueada una más no común y tarán sí era un portal tenía cara de portal donut gigante uy qué rico mira pasamos por las de chocolate por aquí por aquí no me quiero ahogar en chocolate uy aquí está Mauricio muy bien ahora por aquí con este glaseado o de vainilla no sé qué por aquí aquí no habrá también escondidita ok no hay y sigamos con las de fresa uy casi me complico iba a comenzar de nuevo muy bien llegamos a Honduras y ya listo ya salí aquí en el techo miren muy bien tenemos la república dominicana uy una barriga de chocolate muy bien el vecindario abandonado chicos ok ok miren hay players aquí han venido ok más árbol muerto rico está a ver bien guinea vizcau común uy porque tiene un cementerio ay dios a ver uy ya más de cien chicos casi la mitad por aquí estoy buscando esta casita y aquí hay una banderita ok no sé licencia la pronunciación a ver mmm donde más ya me estoy complicando demasiadas fuerzas no y uy me parecía que piense en esta roca había pero no creo ya me pasé por montones de lados de esta roca uy miren otra tumba pero yo quiero subir ay me caí por aquí uy entonces me voy de largo mal agua muy bien otra tumba chicos aquí una bandera y una espinita también a ver y por aquí creo que también había no ok eso termina de buscar por aquí adentro aquí no hay que raro a ver vamos a ver uy ahí arriba miren de arriba veo una y me distraigo vamos a subir si puede desde aquí o tengo que irme adentro a ver si se puede costa rica bien es raro y vamos a buscar adentro también puede a ver puede a ver si aquí al lado de la mesa de la tv tenemos a otra más a Terbayyan ok vino común donde más me falta cuál era los que miren otro pozo pero este no me deja no me deja entrar me llevo nada más la bandera ok y a ver jamaica no la tenía ok esta tampoco miren espantapájaros desaparece aquí está otra más y otra tumba a ver déjame ver uy aquí atrás del cerco este y ahí estoy bien chifre muy bien por aquí ya no hay creo y allá hay una muy bien miren al amigo espantapájaros a ver qué feo qué feo dónde estaba aquí aquí está este azul y algo es el azul ok por uy ahí arriba también tenemos aquí abajo Madagascar me está pidiendo un código ok sí hay un código me recuerda mucho a Piggy y Tini me ha ayudado chicos me dice que tengo que ver los números que están sobre las tumbas y en qué posición están ahí también por ejemplo la posición 2 y 1 y así ok dónde más había otra tumba eh dónde dónde está allá cierto allá aquí hay una o dos a ver aquí hay otro número el 4 es el t muy bien eh esta ya la tengo ¿no? aquí ya tengo ya la tengo que me está faltando una tumba a ver aquí está y la 3 es el 8 esta no la tenía Piggy chicos ok pongamos el código aquí 9 9 1 8 0 entrar sí me dejó entrar malilla está desbloqueada es legendario claro tenía que ser legendaria ok la de arriba creo que no me la llevé a ver cómo subo está bien alto a ver vamos a subir por aquí por el el cerco este maderita y si se puede bien chicos malta ok desbloqueado entonces será que ya busqué todo esto de la esquina creo que nunca la recogí a ver vamos a ver uy bien no me está sin caigo las marxas tú ah no esta ya la tengo esta de aquí afuera no ayana no la tenía muy bien creo que ya tengo todas las de este mazo no a ver esta de arriba me faltaba eso tiene ok a ver sigamos por el bosque wow chicos hay muchos árboles para buscar acá a ver vean uy aquí hay aquí hay ha pasado de las rocas santa lucia muy bien sigamos subiendo por aquí sí donde más a ver tengo que tirar muy bien por acá hay otra miren bueno a ver ahorita aquí hay otro por furtito a ver por aquí con y no 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 en no no luego Gracias. 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 Samoa, muy bien, a ver, a ver, vamos a ver desde aquí, ¿cuál más me faltará chicos? Que aún me faltan más mundos, ¡ay no! A ver, también puede haber, sí, en las orillitas, por eso estoy moviendo la cámara, necesito desbloquear todo, bien, Nauru, me llevo a este, que está aquí, esto que es maíz, a ver, ya no hay más escondidito por aquí, no, ok, uy, este palado, bien, no lo teníamos chicos, no común, a ver, todavía no encuentro, Perú, uy, aquí siguen escondidos en los árboles chicos, Nepal, ok, a ver, desde otro lado, sí, aquí hay una, miren, ven, Mónaco está aquí, casi, bueno, ya en la tierra, esto, Moldavia, tampoco lo tenía, ok, no se olviden comentar, por favor, de qué país están viendo el videíto, y pues, creo que ya voy a subir por acá, uy, 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 aquí me dejaba uno, miren, bien apegadito Israel, ay, me faltaron más árboles chicos, ay, bueno, vamos bien, yo creo que vamos bien, así que sigamos desbloqueando las banderitas por aquí, esa es la meta chicos, encontrar los 235 que está pidiendo, miren, aquí detrás de esta columna, Paraguay, aquí también dejará entrar, imagino, bueno, si hay una flecha roja, sí, no, ya estamos aquí abajo, a ver, wow, miren, esta sí que está un poco bien escondida, ¿no? Ok, uy, no más lava, vamos a tener que pasar por la cuerda floja chicos, vamos bien, vamos bien, ya casi tenemos esa bandera, uy, mira, un emblema, bien, por 150 banderas, ok, esto está bien, está bien, hay más sitio, uy, 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 por aquí, por acá, bien, desbloqueada, entonces otra banderita, ay, aquí hay más entradas chicos, vamos a tener que buscar todas, no, la pesadilla de los laberintos, no sé por qué pasillos he ido y por qué no, miren, encontré San Cristóbal y Nieves, muy bien, ya estoy fuera, me tengo que hacer rezo, ya no encontraba más, Macedonia del Norte, a ver, aquí en Macedonia, no me quiero dejar ni una, aquí ya fui, o no, sí, a ver, pero me quedé con eso de que me faltaron algunas porque seguí del largo, crío, ¿cuál era el que me faltaba ahora? A ver, este del árbol, a ver, vamos a ver, tarán, sí, Panamá, nos faltaba Panamá, vamos a ver, a ver, ahora estamos gordiendo el bosque, esta, oh, Serbia, ok, nada, por aquí, esta de acá, bien, sí, chicos, qué emoción, estoy encontrando muchas aquí en el bosque, esta llave, la llave verde, muy bien, cristal, nos hacemos tepe a este mundo, ahora miren los cristales, a ver, esto sí, es una banderita, ahí viene alguien, Islas Cocos, ahí está con su palmerita, ok, donde más, ahí abajo no hay, aquí está Inglaterra, mírenlo ahí, entre los cristales morados, a ver, tu arbolito, no escondes ninguna bandera, aquí, miren, en el cristal verde, van a encontrar a Aruba, a ver, sigamos, sigamos, chicos, por allá, por acá, por todos lados, wow, miren, ya vieron esto, láser, hay que pasarse esto, ok, primero vamos a seguir buscando banderitas por aquí, es la de Navidad, aquí arriba, mmm, aquí, aquí arriba, chicos, vamos a subirnos aquí como el amigo, por el cristal rosado, y brincamos al árbol rojo, para desbloquear a San Bartolomé, aquí arriba no habrá, no, se quedaría atarada, a ver, abajo, que antes he encontrado, así, chicos, hay que buscar muy bien, uh, ya, aquí, aquí, esta esquinita, miren, ahí, hay una bandera, un más, ok, jersey, a ver, por acá, ese árbol, no, no tiene, a ver, tú, este cristal rojo, bien, aquí hay otra, uy, ahí abajo hay otra, ay, me encanta, Islas Vírgenes, sí, quién está abajo, espero no caerme, miren, el buco de espacio, ay, bien, lo tenemos, vaticán, legendario, a ver, vamos a ver esto, chicos, a pasarnos, vamos a ver si calculo bien, por aquí, avanzo, por aquí, un poquito más cerca, porque si, no, ay, bien, lo tenemos, como, yo no me lo quiero pasar como un acero, chicos, sin mirar, a ver si es que muero, vamos corriendo, así, que no importa nada, chichichi, corre, corre, movi, corre, guau, me lo pasé, chicos, así, sin calcular nada, pero pues entonces, sí, también me lo podía pasar, a la ida, ok, igual, sí, putuna, está aquí, en este puentecito, por donde más me falta ir, esta piedrita amarilla, este cristalito, no tiene, uy, en este, en este no me he subido, en el cristal rojo grande, a ver, por aquí, por acá, sigan brincando, porque a veces se traba, chicos, con con, el árbol amarillo, si tiene, una bandera, como hago, llegó, uy, creo que voy a tener que irme allá, chicos, esa, esta columna gigante roja, y brincar desde allá, no llegó, y no hay nada para subir, bueno, vamos a ver, vamos a desbloquear las que estén aquí, y ya luego veamos si es que podemos brincar, exactamente, a este árbol, a ver, sigamos subiendo, un poco más, un poco más, un poco más, guau, qué alto, ¿por qué tan alto?, ay, Dios, pero igual no había nadie en el camino, ni una bandera, a ver, por aquí, y, bien, tenemos esto, y ahora, ¿dónde está el árbol?, tan tan tan, uy, miren qué bonito el arco ir y las nubes ahí abajo, a ver, chicos, ¡Tarán!, por favor, sí, curaza, desbloqueamos, muy bien, legendario, es un poquito difícil, tan legendario, Djibouti, desbloqueada, en la común, por aquí, a ver, allá arriba del cristal rojo, también hay, Nueva Caledonia, y aquí en el arbolito rojo, muy bien, tenemos a Bermudas, y, uy, aquí hay otra cosita, aquí hay algo, una llave celeste, y por aquí hay una herramienta, bien, miren la palanca, guau, todavía no sé dónde se usan estas copas, Bueno, vamos a seguir nosotros buscando los mapas, los mapas, las banderas, estamos ya en el arco iris, Sí, chicos, pero a ver, o sea, sí hay aquí en la nube, aquí hay una banderita, así que me la llevo, Y vamos a subir por todo Trinidad y Tobago, por todo este arco iris, a ver, vamos, roja, naranjada, Amarillo, verde, azul y morado, seis colores, ay, miren, aquí arriba, ay, muy bien, esta bandera rara, digamos, porque podemos encontrar al final también, sí, aquí hay una, una, taranjada, y vamos a ver si es que hay otra, Uy, eso de ahí, al fondo la tengo, eso selecé, blanco y verde creo, a ver, Tan tan, movamos, movamos bien la cámara, para ver si es que no nos estamos dejando ninguna bandera, Quiero las 235, ok, creo que ya, creo que ya busqué bien, ¿no? A ver, esta de acá te les digo, ¡Oh! No lo tenía, ok, ya está desbloqueada aquí en el cristal amarillo, Miren, camuflada, aún amarilla, ni wey, ok, desbloqueada entonces, y, ¡Ay! La amiga se lleva la llave, Esta, ¡Uy! No la había visto, miren, estaba en la nube del alfa aére, ok, Eh, chan, chan, por aquí, ya habíamos recogido esta del cristal del árbol, nos faltó irnos más arriba, Ya te vi, ya te vi, estás acá, detrás del árbol, Vanuatu, tenemos también, ¡Ajá! ¡Bien! Y ahora quiero ver esta, si es que me deja entrar, aunque tiene, hay cosas de madera, ¿no? Tiene tablones, pero pues vamos, ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh! ¡Te voy a romper! ¡Bien! ¡Ah! Ok, chicos, tenemos la palanca, muy bien, atacamos, y le damos a la E, el compañero tendrá su palanca, Imagino que sí, a ver, vamos a pasarnos, no, más hobbies, aquí no hay, no hay banderitas escondidas, Ahí viene la gente con su, con su palanca, pasaste el lobby, muy bien, chan, brincamos por estas roquitas, Por acá, por acá, por acá, bien, ya casi, chicos, ya casi, nos pasamos ese nivel, ¡Uy! Se vienen más, No, a brincar por estos, eh, cristales de colores, chan, 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 ¡Bien! Nos caímos, ¡Uy! Láser, A ver, con cuidado, chicos, porque si no me voy a tener que pasar todo, ¡Sí! Tenemos la bandera de San Martín, y legendaria también, ¡Sí! ¡Bien! Ya nos conocí, ya está todo, ¡Y! ¿Cuál me falta? Hacia el lado derecho, ¡Ok! Vamos por acá, ¡Ay, no, no! ¡Ahí está! ¡Por aquí, por aquí! ¡Tú ya estás! ¡Ay, sale error cuando vuelvas a pie! Debería desaparecer, las que ya vas recogiendo, porque, a mí me perdí mucho tiempo volviendo a, Gales, volviendo a recoger las banderas, y me sale este error, ¡Ay, Castilla! ¡Miren qué bonito mapa! ¡Guau! Ya vi una, muy bien, ahí está, ahí está, para poder ingresar, miren, está abierto, Ok, recojamos entonces las banderas de este último mapa, a ver si, a ver si ya completo, me he olvidado algunas por ahí, según yo ya las busqué todas, ya las encontré, las busqué bien, bien, entonces, por aquí, veamos si acá hay algo, pero no es bandera, Ok, tenemos una nueva llave, y esto debe, ¡Ah! Debe ser acá, pues, bueno, ya es lo último, ¡Ah! Ahí arriba del árbol, pero no voy a llegar, es muy bajita, no, bueno, de aquí ya me tenemos que lanzar de lo alto, luego vamos a ver cómo es que llegamos ahí a esa parte del segundo nivel, Bien, este también está ahí escondidita, Tanzania, no común, ¡Uy! Acá también en este destino tenemos una bandera más, a ver, vamos, vamos, sí, ¡Uy! Hay alguien allá, Kosovo, ya está llegando a la gente al castillo, A ver, ¡Uy! Sí tengo esta llave, tengo esta llave, ¡Ah! Chicos, cuando me hiciste res, es que me robaron mi cuerpo, que apareció mi doppelganger, se me borró las llaves que ya tenía, la roja y también tenía la blanca, así que voy a tener que regresar cuando llegue el momento de usar Puerto Rico por aquí, muy bien, y pues ya voy a tener que regresar por estas llaves, si no, no voy a completar mis banderas, eso no puede ser, salimos de aquí, ¡Wow! Ahí está el pasillo, ¡Uy! Ahí al fondo, no, no tengo, ¡Ok! Llave roja, aquí está, ya regresé por la llave, muy bien, ustedes ya vieron en, en, bueno, adelantando el video, pueden atrasar pues el video, chicos, y ver dónde la recogí, aquí está, miren, la banderita, eh, a ver, a ver, ya me traje también la llave blanca, que fue la que perdí al hacerme reses, así que si tienen herramientas no se hagan reses, a ver, aunque a veces para salir de algunos lugares nos tenemos que hacer reses también, ¡Uy, chicos! Bueno, yo estoy en esta parte, ¡Ok! Me está faltando la llave amarilla, chicos, esta si no la he encontrado, ¡Ay, miren! Se puede abrir, ¡Ah! Esa es la llave última que encontré, la llave anaranjada, y aquí adentro del cofre tenemos a Bonaire, ¡Ok! Ok, aquí, aquí hay algo rojo, a ver, una bandera así, transnistria, ¡Wow! A ver, aquí, ¡Uy, no! Yo pensé que era un portal, hubiera sido bonito que, ¿no? Que ahí se haga TP a algún lugar, miren, esta es la llave amarilla que necesito, y aquí te dice dónde encontrarla, en la isla, ahí, bueno, en el desierto, ¡Ok! En la isla desierta, dice, vamos ahorita primero a terminar, a ver, miren, aquí tenemos escalera, ¡Ah! Por acá se va el segundo nivel este, ¡Ok! Ahorita vengo, quiero terminar aquí este pasadizo, aquí, a ver este, ¡Wow! No lo tenía, ¿ven? ¡Ok! ¡Ok! Ya se la arroja, la hacían, chicos, la hacían, ¿dónde está? Aquí está bien, la tenemos, vamos a entrar, entonces, estaba buscando esta bandera que seguro debe haber, ¿no? No veo, no veo, chicos, ¿qué es esto? ¡No! No me lleva ningún piso, ¿qué es eso? Bueno, aquí en el jarrón, ¡No! ¿Este espejito? ¡No! Tampoco me da cantero, no puede ser, por acá, ¡Ay! Aquí, chicos, tienen roperitos, ¡Oye! No la dijen, dale, porque está bien escondida, salgo de acá, y a ver, ¿qué más me falta? ¡Bien! ¡Ok! Está desbloqueado, ¡Uy! Sí, 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 aquí está, esto también ya la traje, porque la había perdido, la llave blanca, y dice dónde la encuentran, miren, ven, ¿está haciendo? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ok, bueno, vamos a subir entonces, vamos a subir, por donde subimos, yo recuerdo que subía por la escalera de adentro, pero aquí también por esta cuerda, aquí podemos, a ver, vamos a ver, sí, bien, y ahora solo brinco, listo, bien, a ver, dónde era ahora, está aquí, un poco más para adelante, seguro me pasé de largo y aquí había una bandera, y ahora vamos a tratar de caer, pues, en este árbol, para llevarnos la banderita. ¡Tarán! Sí, lo tenemos bien, chicos, bien, vamos bien, yo creo que si seguimos así, vamos a desbloquear a todas. A ver, otra, en una esquina, vamos a hacer tepea lava, entonces, en una esquina de todo el mapa, imagino, es legendaria. A ver, vamos a bordear entonces el mapa de lava, aquí está, hemos regresado, y a ver, quiero ver los colores, si ustedes están, miren, está también estondidita, sí, bien, ya está, entonces, a ver, cuál me falta. Aquí hay una encontrada, en algún lugar debajo del mar, bueno, se pega cristales, a ver, vamos a los cristales otra vez, y también es legendaria, por eso me ha costado mucho esto, por eso me ha costado encontrarlas, a ver, dónde eran cristales, acá, y, ah, ok, ok, sí es eso, miren cómo se ven las escaleras ahí, y media transparentes a la izquierda, yo me metí por ahí, y me morí, en el mar que está rodeando. Ok, pero es aquí, miren, ahí está, uy, sí, nos caemos, y aquí está la banderita, entonces, Macao, y también hay escaleras, pero vamos a buscar, a ver, cuál me falta. Me falta... Hay que pasarnos un parkour también aquí, en cristal, ok, no me lo pasé, a ver, vamos a ver... Tarán, ok, no sé qué es beat, pero pues, un parkour, dice, ¿no? Bueno, vámonos, vámonos chicos, a buscar ese parkour, el parkour que no haya pasado, es este. A ver, esto ya lo pasé, este de acá, miren, pero yo recuerdo, creo que me caí. Bueno, vámonos con cuidado, porque aquí también es como la cuerda floja, está súper delgadito. Se me lanza para los costados, no me quiero caer. A ver, por aquí, vamos bien, ya casi, ya casi, un paso más. Bien, ahora sí, giro, y tarán, tenemos a Taiwán. Ay, qué emoción chicos, ya casi termino, no me lo crean, me faltan tres. Ok, esta es legendaria, dice, al lado, en una de las casas abandonadas, debe ser en el vecindario abandonado. Y chicos, no puede ser, no se grabó, pero es que yo he estado caminando por acá, y no lo encontré. Entonces dejé de grabar y seguí caminando, y qué creen, lo encontré. Por eso ya me parece encontrada, ya la tengo. Ok, ahí la van a encontrar, en esta roca gigante de acá. Y esto, en el spawn, y sí, miren, como decía Pascua, pues es este conejito que está aquí. Lo que no sé es cómo entrar. Debe haber un paseízo secreto, o por arriba no creo. No sé, pero estoy segura que está a ver aquí. No, creen que podía traspasar las rocas. Aquí está el conejito. Ah, se ingresa justamente aquí, donde están las orejas. Y bien, tenemos esto. Muy bien, tenemos entonces Isla de Pascua. Nos está faltando Italia, cerca a uno de los árboles, también en el spawn. Y con esto ya terminamos, y es aquí. Pero yo recuerdo haber venido para acá, no puedes ver, aquí estaba Italia, chicos. Hemos terminado de buscar nuestras banderitas. Miren qué bonito se ha puesto mi contador, como si fuera Mega Neon. Los ojos te inspiran a dos micro de esta legendaria, lo común, y ahora se ponen Mega Neon esto. Espero que te haya gustado el video, déjate a like y suscríbete. Ahí están todas las 235 banderas para ti. Pues si te gusta también desbloquear así como a mí, buscar cosas en estos mapas de tipo Findayas. Espero que te haya gustado, déjate a like y visite también a Tini Roblo. ¡Chao!